Su nombre, por favor. Magencio Paz, de Venezuela. Yo sé que aquí usted no emite un voto, efectivamente. Si usted pudiera votar, ¿por quién lo haría? Por la señora Fujimori. Vi el debate, me he metido por las páginas de internet para conocer la historia de Pedro Castillo, y es copia fiel y exacta del muerto galáctico de Venezuela. ¿De quién estamos hablando? De Hugo Chávez. Como en aquella oportunidad en Venezuela, hubo descontento del pueblo. Entonces, llegó un señor de la nada, ofreciendo villas y castillos. Entonces, con su conuquito, el mismo Chávez mostraba el conuco con sus gallinitas, lo mismo que está haciendo este señor.